Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso un vídeo más para el canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Daily Sins Grand Cross, un nuevo vídeo de novedades Me diréis, ¿qué hace? ¿qué haces subiendo un vídeo a estas horas? ¿Estás enfermo? Son las 4 y 42 de la mañana y estoy despierto Sí, ¿por qué? Porque me quiero muy poco No sé qué me pasa Tengo muchos problemas para dormir, hay días que duermo bien, hay días que duermo mal Hoy es uno de esos días que duermo mal Y supongo que bueno, de vez en cuando tiene sus ventajas Y es que estaba yo tan tranquilo, viéndome mis videitos en Youtube, en la cama Después de dar dos horas vueltas como un tonto para intentar dormir A lo que hago, meterme en Twitter a ver qué se contaba la gente Y veo que se ha liado Veo que se ha liado ¿Sabéis? Que se ha anunciado lo que pone en el título Cosas buenas, porque no deja de ser cosas buenas También cosas malas, en el sentido de que ya está aquí Lo que temíamos, ese momento en el cual todos deberíamos llevar preparándonos durante meses Está aquí, hay gente que no está preparada Eso lo sabemos de sobra Pero está aquí y hay que hacerle frente Y para eso estoy yo, para traeros toda esta información Así que gente, si os gusta este tipo de contenido Si agradecéis el hecho de que bueno, esté a las 4 de la mañana Casi a las 5, 5 menos 20 de la mañana grabando un vídeo Pues no dudéis en darle un like al vídeo gente Compartir el vídeo con vuestros amigos Y suscribiros para más contenido diario de 7 Delicious Grand Cross Que este, pues bueno, es un canal de Grand Cross Además de otro tipo de gachas Así que no dudes en suscribirte al canal Y gente, como os mencionaba Está confirmado Tenemos ya el idiosa confirmada Aún teníamos las dudas de si saldría King Que si saldría Elizabeth Mucha gente prefería King que Elizabeth Porque todo el mundo coincide En que Elizabeth va a traer un meta de PvP Bastante cancerígeno Ya sabéis que a día de hoy estoy jugando muy pero que muy poquito PvP Y es bastante probable que cuando salga Elizabeth En el live, cuando salga Elizabeth en la versión global Pues vaya a dropear totalmente este modo de juego Sin embargo, pues aquí la tenemos Y hay que hacer frente a esta noticia Porque no podemos evitarlo Va a llegar más tarde o más temprano De hecho, lo más normal es que llegue este mismo martes Martes día 10 de noviembre Como muy tarde Martes día 17 de noviembre Yo apuesto por el día 10 Me gustaría que me dejaseis en los comentarios Por qué día apostáis vosotros Así como la opinión Y con cuántos diamantes habéis llegado O vais a llegar a este banner En el caso de que salga una de estas dos semanas Que básicamente es Las dos posibles fechas en las que va a salir este banner De nuevo ya sabéis que tengo opiniones diversas Sobre el hecho de que salga este banner ya Por el hecho de que en JP sí que es cierto Que la diferencia entre Los Bane Meliodas Que fue el primer festival Y Elizabeth Diosa que fue el segundo festival Fue también de dos meses Pero creo que aquí en global Estamos siendo un poco más maltratados En cuanto a los banners Que hemos tenido en estos dos meses Después de Meliodas Los Bane Tal y como hemos debatido hoy en Twitter Hoy Bogu ha hecho una publicación por Twitter Bogu que es un creador de contenido 10 de 10 De Seven Delicious Grand Cross Que normalmente lo que hace es ahorrar 100% por los personajes 100% importantes 100% competitivos Para tener una cuenta lo más competitiva posible Ha mencionado que si eres un jugador Que va a lo que tiene que ir Que es a los banners top tier Vas preparado de sobra Y su caso es el ejemplo perfecto Porque él va preparado de sobra Sin haber metido dinero en muchísimo tiempo Para este banner de Elizabeth Diosa Y bueno, sé que hay muchísima gente que no Sé que hay muchísima gente que, bueno Ha tirado a la collab O ha tirado a los personajes de los demonios O ha tirado al personaje que le hacía falta Para hacer un final boss Etcétera, etcétera, etcétera Entonces es bastante probable Que haya alguno de vosotros Que no vayáis preparados Pero no os preocupéis Porque en el vídeo de hoy En el vídeo que nos han preparado Los señores de Enelmarble Tenemos una noticia Muy 10 de 10 Que es lo que habréis visto en el título Así que sin más Lo que vamos a hacer Va a ser reaccionar a este vídeo El vídeo que tenemos colgado En el canal oficial De Seven Deadly Six Grand Cross Así que Vamos allá Vamos a reaccionar A Elizabeth Diosa Vamos allá Que ganas tenemos De que ocurra eso Que ganas tenemos De que ocurra eso De que se abra el El SSR Y que sea Elizabeth Diosa Gente Vamos a dejarnos En este apartado de aquí Porque esto Es lo importante Como sabréis Actualmente estamos en un banner También por Steps De un personaje Que es Disaster También ha habido quejas Al respecto de este banner De Disaster Que sería el banner de Camila Porque no es el típico Banner de Disaster Habitual En el cual tenemos A todo el resto De Disasters del juego Incluidos pues Los últimos que aparecieron Que fueron Siri y Roxy A los que muchísima gente No tiraron Entonces hay quejitas Y lo entiendo Perfectamente Pero también hay que mencionar Que en este banner De Camila Tenemos 14 multis gratis Que son 154 Perdón 154 Tiradas 14 multis gratis En un banner En el cual Es muy malo Porque es muy malo El banner de Camila Es muy malo Pero No deja de ser la oportunidad De conseguir dos personajes nuevos Que son tanto Camila Como Matrona De forma totalmente gratuita En el caso De que no tengamos La suerte De que pueda ser así Tendríamos que tirar Unos cuantos diamantes más Para asegurarnos a Camila Pues gente Aquí tenemos Un banner de festival En el cual Vamos a tener 14 multis gratis Que os parece 420 diamantes Regalados Que son Lo que equivale A esos 14 multis gratis Como sabréis Y si se respeta El sistema Que hemos tenido De banners de festival Hasta el momento Que solo hemos tenido uno Pero que bueno Que en JP Siempre ha sido igual No Fue igual Desde la salida De Elizabeth Dios En el primer aniversario Del juego Tendremos un banner Que será como Los habituales Pero que en lugar De tener un contador Hasta 600 Que es el de los banners Por así decir Normales En el que Cuando llegas a 600 Te aseguran un personaje Cuando también estás en 300 Te aseguran otro Pues vamos a tener Un contador hasta 900 Vamos a tener 300 Un SSR asegurado 600 Otro SSR asegurado Y 900 Un personaje A nuestra elección Que en este caso Si se respeta Insisto Lo que pasó en JP Tendremos la opción De elegir Entre Meliodas Los Bain Y Elizabeth Diosa Para la gente Que tenga a Meliodas Los Bain 6 de 6 Como es mi caso Y como es el De muchísimos afortunados Tendremos la opción De simplemente Coger a Elizabeth Diosa Y para la gente Que no tenga A ninguno de los dos Que esté empezando A jugar ahora Porque obviamente Será uno de los mejores Momentos para empezar A jugar Pues podrán coger Pues podrán coger El personaje Que mejor Les venga O que Más considere Que le interesen Para empezar A jugar Y gente ¿Qué queréis Que os diga? Mis 10 Mis 10 De verdad Esto lo Lo voy a interpretar Como una Señal de respeto De Nedmarble A los jugadores A lo mejor Yo estoy pensando Mejor de lo que debería Obviamente Nedmarble Es una empresa Y busca ganar dinero Pero con este tipo De detalles De verdad Que a mí Y a muchísimos Otros jugadores Deberíamos romper Una lanza A favor de Nedmarble Porque nos está Dando 14 multis gratis A un banner Top tier Obviamente Habrá que ver Qué es lo que hay Dentro del banner Si estará Derieri Si estará Algún Celdris Si estará Obviamente Meliodas Los Bain Bastard Pero al fin y al cabo Son 14 multis gratis A un banner De festival Esto es buenísimo Ya sea Si acabas de empezar A jugar O si llevas jugando Un montón de tiempo Son 14 multis Gratis a un banner De 10 Que en el caso De que se respete La estructura Que hemos tenido Hasta el momento En el caso De que simplemente Tengas esos 500 diamantes Que si Son complicados De adquirir Por norma general Pues en el caso De que consigas Esos 500 diamantes Por ti mismo Vas a poder tirar El full steps Y tener al personaje Que tú quieras Totalmente garantizado Que será Insisto El diosa O los Bain Así que mis 10 De verdad Nedmarble 10 de 10 Sigo pensando Que se están pasando Con la versión global Que no es lo mismo Que la versión JP Y tengo mis formas De pensarlo E insisto Que haré un vídeo Hablando al respecto Pero este tipo De detalles De verdad Me hacen pensar Que es una empresa Que se merece Mi confianza Lo sigo diciendo A pesar de que Tenga sus cosas malas Como es el hecho De que el rugeo De contenido Este siendo tan Tan abusivo A mi forma de ver En algunas ocasiones Así que nada Nos vamos a dormir Con esta noticia Muy gorda La salida De Elisabeth Diosa Con esos Pues 14 multis gratis En su banner Así que A ver si tenemos suerte A la hora de pulear Esos 14 multis gratis De nuevo Dejadme en los comentarios Con cuantos diamantes Vais para este banner También tened en cuenta Que esos 14 multis gratis Os van a ayudar Para completar La barra de progreso Son 420 diamantes Totalmente regalados Y también dejadme En los comentarios Cuando creéis que va a salir Si el día 10 O el día 17 Personalmente Yo quiero que llegue El día 10 Y nos lo quitamos de encima ¿Vale? Cuando termine la collab De KOF Que entre Elisabeth Diosa Teniendo en cuenta Que ya la habéis anunciado Pues que entre ya Y nos lo quitamos de encima Sinceramente Sería un verdadero detalle Como mencionaba Aquí no nos muestran fecha Pero bueno Solo queda esperar Elisabeth Diosa Hasta aquí gente Nada más Espero que os haya gustado el vídeo De nuevo Como os había mencionado Anteriormente Apoyad el vídeo gente Son las 5 de la mañana Sé que nadie me obliga A estar despierto Pero bueno Ya que os traigo la información Pues bueno Apoyadlo Compartid el vídeo Con vuestros amigos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!